¿Qué tal? Bienvenidos a E-lecciones, lección doce. La cuestión del periodo de mil novecientos setenta hasta mil novecientos ochenta y dos. Llamaremos a este periodo y a esta lección, elecciones unipartidistas. Entonces ya estamos ubicados en mil novecientos setenta. Traigo por aquí dos de los libros que he estado manejando, sobre todo uno lo he estado repitiendo mucho. La cuestión de Enrique Krause últimamente ha sido un factor ahí de crítica muy especial, muy hacia un lado de la balanza. Pero tiene buenas cosas, por ejemplo, la presidencia imperial. Obviamente tiene la obra de biografía del poder también que fue muy buena. Pero en la presidencia imperial pues ya estamos en una época más contemporánea. Y la herencia de Jorge G. Castañeda. Otro personaje también muy singular que estaba estimulando la situación de la guerra sucia en esta campaña. Para un lado y a la mejor la parte fuerte se fue para el otro lado. Pero bueno, todavía no estamos en la elección de dos mil veinticuatro. Así que nada más menciono un poco a este personaje tan singular que fue funcionario público, obviamente. Y que tiene este libro que parte de entrevistas con expresidentes. Desde Gustavo Díaz Ordaz, siguió Echeverría. Básicamente Echeverría, aunque sí, sí entrevistó en algún momento o recabó información de diez horas. Pero es desde Echeverría hasta de la Madrid, ¿no? Ahí trae hasta Salinas de Cortari. Hasta Salinas de Cortari trae información, ¿sí? Entonces es muy interesante porque son entrevistas personales totalmente a los expresidentes. Bueno, lo menciono mucho porque hice notas, hice... Bueno, más que notas, fui seleccionando con mis marcadores las páginas básicas para tener referencia de cada una de las etapas. Entonces de repente en algunas se concentra más. Y aunque traigo acá mis señalamientos, cosas así, incluso ya aquí no traigo la pluma. Pero de repente tengo que revisar aquí frente a ustedes en vivo si doy el comentario antes del libro o doy otra información que traigo en mi acordeón. Entonces déjenme ver. Como estamos en vivo, y ustedes me perdonarán, voy por pluma y por lentes. Y aquí sigo con ustedes, ¿sí? Digo, esto a la hora que quede grabado y que quede en el canal de YouTube, pues este es medio singular. Pero pues no importa, ¿no? Bueno, ya además hasta en la televisión comercial ya hacen también cierta cuestión más de libertad en ese sentido. Y no tiene tanta importancia que sea así tan estricto de que está acá a cuadro y no puede haber ninguna interferencia. Entonces, estamos además aquí entre amigos. Bueno, déjenme rápidamente precisamente ir a esta cuestión de los mencionados, sobre todo aquí, 367. Este, porque resulta que voy a hablar hoy de tres elecciones. Entonces, por eso también me puedo hacer un poquito bolas. Eso también, la frase de no se hagan bolas, pues es para otra elección. Que dijo Salinas de Gortari. Pero bueno, por acá, este, estamos con Echeverría, perfectamente. Bueno, de todas maneras, sí tengo que dar aquí alguna información previa, porque era muy interesante cómo ya se iban sumando muchos elementos hacia la posibilidad de ser presidenciables, ¿no? Los mentados aspirantes. Poco a poco, conforme fue dándose en la historia, desde la antigüedad había alguno que por ahí como que quería o que había competido un poco antes con algún otro. Pero era nada más hablar como de uno o dos, por ahí. Y así se van, se van sumando poco a poco las anteriores que he ido mencionando. Y ya desde las anteriores, más recientes, 58, 64, ya empezaba un poquito mayor el abanico. Bueno, pues con mucha mayor razón en 70. Ya empiezan, este, los prospectos de una manera muy, muy marcada. Se llegó a mencionar, por ejemplo, a Jesús Reyes Heroles, que desde previo al 70, pues ya era muy enfática su participación política. Pero Jesús Reyes Heroles era hijo de un español. Entonces, según en ese momento la constitución, no se permitía que un presidente, que un aspirante a presidente, candidato, tuviera esa condición. Tenía que ser totalmente hijo de mexicanos, ¿no? Esto cambió precisamente antes del 2000. Por lo tanto, Vicente Fox ya llegó a la presidencia de México siendo hijo de una extranjera. Pero, este, en el caso, en los casos anteriores al 2000, hubo intentos, hubo menciones, siempre había alguien en el radar que pudiera ser candidato y que lo veían con buenos ojos. Entonces, pues, obviamente era mexicano, nacido en México, etcétera, pero había esta condicionante de que no podía ser hijo de extranjera, ¿no? Ya eso cambió. Este, en este momento del 70, pues, totalmente se hizo a un lado, ¿no? En otras ocasiones fue más fuerte, más enfática la cuestión de decir, a ver si reformamos ya la constitución. Pero, en aquel entonces, los intentos eran totalmente niños, ¿no? O sea, muy menor la posibilidad y, pues, nada más decían, ay, pues, Jesús Reyes Aarones podría ser, pero, pero no, no cumple, ¿no? Entonces, bueno, desechado. Alfonso Martínez Domínguez, en ese momento presidente del PRI, sonaba como, como alguien que pudiera llegar. Y hizo un poquito de sombra y estuvo coqueteando con la, con la posibilidad. Hay que recordar que aquí el que va a elegir, nuevamente, pues, ya por el dedazo aumentado que está instalado, pues, es el presidente de la república. En este caso estamos todavía con Gustavo Díaz Ordaz, que es el gran elector, vía el partido, ¿no? La, la, la cuestión de los sectores obrero, popular y campesino del PRI. Y, además, en ese tiempo ya muy encabezado, uno de los sectores a nivel obrero por Fidel Velasquez, que tenía una influencia muy especial, se hacía sentir, ¿no? De alguna manera, pues, sí, tenía que estar muy de acuerdo con el presidente, pero finalmente el presidente era el dedo electo. Bueno, bueno, por ahí estuvo Alfonso Martínez Domínguez. También se mencionó a Norberto Aguirre Palancares, de Asuntos Agrarios, pero un poco menor. Alfonso Corona del Rosal, que estaba al frente del departamento todavía en el Distrito Federal. Antonio Ortiz Mena, en la Secretaría de Hacienda, que ya había sido mencionando en otra de las elecciones. Y el que parecía que podría ser, o el competidor mayor internamente, llegó a ser Emilio Martínez Manatú. En ese momento había una secretaría de la presidencia, que duró algunos sexenios, y entonces Emilio Martínez Manatú sonaba, sonaba bastante. Pero finalmente, bueno, todo se fue con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien había tenido una participación también desde esa posición muy, muy, muy específica en la cuestión del movimiento estudiantil, de la represión y todos esos asuntos. Pero no vamos a entrar así en súper detalles, simplemente como contexto, no en detalles de las personalidades y de los avatares y de todas las situaciones de los presidentes y de los presidenciales. Bueno, entonces, ese es el panorama. Y acá en el libro de la presidencia imperial de Enrique Krause, hay un detalle ahí, un poquito de color, que nos dice, El candidato del PRI a la presidencia de la República avanza vertiginosamente hacia la ruptura de todos los récords de campaña, 56.150 kilómetros recorridos, centenares de discursos pronunciados y, sobre todo, otorgamiento de promesas, miles de promesas, como siempre. Como si el voto popular contara para algo, como si el resultado de las elecciones no estuviese decidido de antemano. En ese entonces, ahorita vamos a reforzar toda esta situación de esto de las elecciones unipartistas. Como si dispusiera de todos los recursos económicos en cada pequeño pueblo, se compromete igual que ahora, Momax. Si el voto popular me lleva a la presidencia, abriré aquí en Momax una carretera. En otros sitios ha vislumbrado futuros hospitales, tierras, agua, centros turísticos, industrias, escuelas, pavimentación, los mil y un productos de la oferta estatal. Minutos antes de que arribara la comitiva, el famoso actor de películas rancheras, Antonio Aguilar, había instruido penentoriamente a los cientos de campesinos acarriados al lugar para que aplaudieran y vitoriaran a nuestro candidato cuando él, Aguilar, les diera las señales respectivas con su sombrero de charro. Y entonces empezaba toda esa situación. Estamos también en tiempos de la cargada, de edad, cargada, que quedaron muy marcados durante una gran época y que de alguna manera resucitan con el paso del tiempo. Bueno, hasta ahí con Enrique Krause en cuanto a Luis Echeverría. Lo voy a traer a colación en las siguientes elecciones. Estamos en esto de las elecciones unipartidistas, porque realmente se rompió aquella inercia en que de repente sí habían surgido otros partidillos, aunque siempre había sido una cuestión, digamos, muy poderosa del presidente, de la corriente, de quien sustentaba totalmente el poder, a que ganara el que estaba mejor enfocado o el que ponía. Tiempos de Porfirio Díaz que él se religió, se religió, se religió cómodamente. Tiempo de Manuel Ávila Camacho, no, de Plutarco Elías Calles, perdón, de Plutarco Elías Calles, que tuvo el mentado Maximato y que eligió no solo a los que venían, sino acomodándolos totalmente a que siguieran obedeciendo ciertas pautas de política de parte de él. Entonces, esto ya venía de antes y los demás partidos eran una especie de partidos de sombra, partidos que no podían prosperar. Pero ahí estaba un poco la figura, ¿no? Ahí estaban un poco sus reclamos y sus intentos. Y sobre todo, sí, esos reclamos porque esperanzados, muchas veces, como en el caso del propio Adolfo de la Huerta en un momento dado, Álvaro Obregón y más marcadamente cuando Vasconcelos, cuando Almazán y cuando Enríquez Guzmán hicieron las impugnaciones a las que ya nos hemos referido justamente en las lecciones anteriores, ¿no? Toda esta situación que empezó a causar elecciones violentas, ¿no? Sobre todo en la parte postelectoral, ¿no? Sobre todo en la parte postelectoral. Curiosamente, desde las anteriores que hablamos de elecciones estables, ya venían siendo una especie de elecciones unipartidistas, porque realmente ya había llegado el PAN, el Partido Acción Nacional, pero buscando ir escalando, sabiendo que era un niño en la democracia y que tenía que esperar la madurez para aspirar a otras cosas. Y así se fue facturando a la cuestión de los lugares en las diputaciones, en las senadurías, y entonces iba escalando poco a poco. Entonces, era muy conformista en ese tiempo el PAN. Entonces, ya lo vimos un poco con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Díaz Ordaz, en fin, muy a la sombra este partido y ya prácticamente nadie más, ¿no? Entonces, llegamos a una parte realmente monolítica del Estado, hegemónica del partido, tan marcado que pues es el que está ahí en la mira, ¿no? Totalmente, este, no hay, no hay competencia, no hay. Ahora, esto provoca que de alguna manera, con Ruiz Cortines todavía, con los enriquistas, hubo esa situación que algunos hablaron de muertos y hasta en el campo militar que se los llevaron, etcétera, y de muchos heridos. Pero prácticamente fue la última durante un largo periodo en que esta hegemonía del partido y la sociedad un poco ahí conformista, de irla llevando, de ir votando siempre por lo mismo, hizo que de alguna manera a nivel de las elecciones no hubiera violencia, ¿no? Hasta ese punto. No es que se quiera que mejor haya violencia, ¿no? Se quiere que haya competencia, nada más que curiosamente la competencia otra vez ha traído algunos aspectos de violencia y ahora son otros también los factores alrededor de esa violencia. Bueno, entonces, acá en estas, curiosamente, diferente a varias de las que traje antes, hay que hablar un poquito más de la parte preelectoral y de la pose electoral con alguna cuestión anecdótica, pero no tanto de impugnaciones. Aquí no hay impugnaciones. Claramente no porque las hayan ocultado los medios, que quizá también se diera, sino porque realmente los que estaban en la oposición ya no brincaban. Los menores que no estaban registrados, pues por más pataleos que dieran, ya no estaban en la elección. Y el PAN, el PAN, repito, no impugnó aquí durante mucho tiempo nada porque estaba conforme con su posición menor. Entonces, bueno, vamos con los resultados de 1970. Estas elecciones se celebraron para el periodo de la presidencia de 1970-76, el 5 de julio del 70. Ah, hay un factor aquí muy importante, así como ya se marcó dos hitos, dos factores muy, muy especiales, que fueron las elecciones, por fin, la participación de la mujer en las elecciones a partir de 1958, si no me equivoco, que ya lo he dicho. Entonces, ya tuvimos un hito muy importante, la participación de la mujer. Bueno, hubo otro hito cuando fue el sufragio universal, porque la población no votaba en el siglo XIX, no votaba, ni principios del XX, no votaba. Ni por Madero se votó a gran escala, o sea, estaba totalmente restringido. Entonces, fue a partir del 17, en 1917, que hubo sufragio universal, votación directa y sufragio universal. Entonces, un granito del 17. El segundo granito que yo considero es el voto de la mujer, hasta 1958. El otro que acaba de suceder en la anterior elección que les traje, fue, este, no, 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 va a ser acá en un adelante. Lo que pasa es que ya me crucé con las cosas que voy repasando. Entonces, este, no, todavía no llega el otro. Bueno, ya está llegando aquí porque es el que voy a mencionar. Ese sería el tercer hito. La cuestión de la juventud. Voto a partir de los 18 años. Díaz Ordaz quiso remendar un poco la cosa después del movimiento de la sangre, de la masacre estudiantil en 68. Un poco para subsanar, ahí, parchar un poco la cuestión del gobierno y la democracia hacia los jóvenes o los derechos civiles de los jóvenes. Desde el 69, un año antes, se empezó, se empezó a cocinar el cambio que viniera en la cuestión de la Constitución para que los jóvenes pasaran su mayoría de edad del 21 años a 18 años y por lo tanto pudieran votar. Entonces, en estas elecciones de 1970 votan por primera vez los jóvenes de 18 años. Yo todavía era un mozuelo de 13 años, me parece. Entonces, volví a ver ese testigo un poco de las elecciones, de las campañas, de las elecciones, etcétera, pero no me tocó firmemente votar todavía, ¿no? Y como ya la otra vez también traje la colación que empecé a conocer físicamente, directamente, aunque fuera así instantáneamente, este, mucho verso a los presidentes, pues al señor Esteidia Soldaz curiosamente creo que lo conocí hasta un poco antes del mero momento de 68, porque resulta que tuvimos que ir de la primaria Plan de Ayutla de la Colonia Reloj, nos llevaron a un evento cívico de inauguración de la hermana primaria de la Colonia este, ahí se me fue el nombre de Zacone, ¿no? Está enfrente de la Colonia Reloj y puedo cometer ahorita una confusión con el con el nombre, ¿no? Pero bueno, en la Colonia de Frente se me fue la memoria, la memoria, pero nos llevaban, nos llevaban de una primaria a otra, hubo el evento, este, allí vino la inauguración, este, creo que desde allí pero muy retirado nos tocó, los principales eran los niños de la primaria de allí y los otros éramos invitados. Entonces por allí se veía chiquitito el mentado señor Díaz Ordaz, todo así. Pero al final se desmembra todo, el relajo, nos habían llevado este, prácticamente en desfle, no quedaba muy lejos, teníamos que cruzar, eso sí, la calzada de Tlalpan, pero era ese cruce, era caminar un poquito por la colonia, este, Espartaco, ya me acuerdo, los griegos, los griegos, Espartaco, bueno, este, la colonia Espartaco quedaba en frente y entonces caminamos un poquito por allí, cruzamos la calzada de Tlalpan y ya nos internamos otra vez en el reloj y regresamos, ¿no? Pero antes de regresar, cuando habíamos ido, pues habíamos sido muy organizados, pero los eventos cuando terminan son más desorganizados, ¿no? Entonces, de repente uno fuera sanitario, creo tener esa conciencia, no sé hasta qué grado, ¿no? Pero, pues me acuerdo de alguna cosa de los cuatro años que alguna vez contaré en otro ámbito, etcétera, acá en esta edad de los 13, no, cuando lo conocí fue en 68, entonces tenía menos, 11 años yo creo, sí, 11 años, nos dieron permiso sanitario, cosas así, y al salir de ahí con otro compañero, como que ya se había desintegrado, ya se habían adelantado muchos a las, a los grupos, a la cuestión, digamos, tipo desfile que se iba a emprender de regreso, y nos quedamos un poco rezagados, y yo, yo que era, me tenían como alumno ejemplar, muy disciplinado, todo, de repente, pues se descontrola uno ahí, y ya iba así, alcanzaba a distinguir por dónde estaban, y ya iba a ir, pero de repente el otro compañerito que me llevaba bien con él, agarra y me dice, no, oye, espérate, espérate, es que por acá, por acá va a salir el presidente, no lo quieres ver, pues la verdad, a mí no me nacía, no porque ya hubiera sido la cuestión, y tuviera yo la conciencia de todo el, el, el brete, y la represión, y esas cosas, pero repito, además que todavía no se daba, el hecho está que, como había comentado la vez pasada, a mí no me llamaba la atención el señor, no, o sea, no, no, si hubiera sido el mismo del Kinder, López Mateos, quizás sí, pero por seguir al compañero, por no, no sentirme aislado, y, y quedarme prácticamente solo, entre el tránsito de alcanzar, a los que ya van en avanzada, y estar con el que, puedo hacer, clic, y, y, y me puedo incorporar después, pues decidí, hacerle caso, y entonces ahí nos vamos, nos desviamos por otro ladito, por donde estaba el camión, que en ese tiempo los presidentes estuvían en, en este, en autobuses para muchos de las, de los recorridos, y entonces, este, pues sí, justamente, justamente, justamente vimos pasar, o que arrancaba el camión, y con su clásica ventana abierta, el, señor presidente, que en aquel entonces gritaban mucho de, bocón, sal al balcón, ¿no? fue una de las frases que se utilizaba mucho en el movimiento estudiantil, ¿no? Bueno, entonces, ver aquel bocón, presidente, con su sonrisa, así, y todo, a mí realmente no me entusiasmó, Pero pues sí, lo vi, y lo vi un poco más cerca, relativamente, como López Mateo, son los medios, o sea, porque el camión partía, y él iba haciendo así. Yo no creo haber alzado ni la mano, ni nada por el estilo, ni que se haya dirigido, pero, nos tocó efectivamente, como decía mi compañero, verlo más cerca. Me tocó la gran regañada del mundo después, porque efectivamente, pues luego corrimos a ver cómo nos juntábamos, y pues ya andaban los profesores por la responsabilidad, con sus listas, con la noción de cuánto sabían, y sabían que faltábamos nosotros, ¿no? Y entonces de repente ya me detectaron, ¿y dónde está? El reporte a mi mamá, y toda la cuestión, pero bueno, así sucedió en la crisis de 68. Bueno, ya me desvío, este, venía esta cuestión de lo del presidente, y ahorita voy a decir rápidamente también de los otros dos que hoy tocan, pero, cosas, azares, no es la gran cosa tampoco, son seres humanos, cuántos, de ustedes, a lo mejor también han visto ya personalmente alguno, presidente de la república, etcétera, pero efectivamente a mí me ha tocado así en un transcurso tremendo, casi, casi como se me ha visto, excepto este, bueno, eh, vámonos a los resultados, tenemos que hubo otros votos por ahí dispersos, doscientos un mil setecientos treinta y ocho votos que alcanzaron para el uno por ciento, después llegó Efraín González Morfín del Partido Acción Nacional, que tuvo un millón novecientos cuarenta y cinco mil setenta votos y el catorce por ciento, que es, para lo que buscaban ellos en ese momento, pues era así como que decía, acá es el catorce por ciento, ¿no? Es bastante ridículo, obviamente, y entonces ese era el único que estaba enfrente y Luis Echeverría, Luis Echeverría Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional, acompañado nuevamente por el Partido Popular, Socialista, PPS, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARM, alcanzó la gran cantidad de once millones novecientos setenta mil ochocientos noventa y tres votos. Por ahí hay otro dato, pero que también ronda los once millones y nada más varía por unos miles, así que más de once millones alcanzó Luis Echeverría y el ochenta y seis por ciento. Entonces, se convierte en el presidente electo para el periodo mil novecientos setenta mil novecientos setenta y seis. Traigo por aquí alguna acotación en la página noventa y cuatro de la herencia de Jorge Castañeda, que nos habló un poquito también anecdóticamente de algún hecho, algún detalle con respecto a este a esta situación. Pero fíjense que esta iba antes y ahí fue donde me equivoqué. Por eso traía aquí, dije que iba a estar con los libros. Esto iba antes también como la otra la otra situación. Pero bueno, se las digo. A la hora que precisamente Jorge Castañeda platica sobre todo a este menjurje de la de la sucesión presidencial, del dedazo, de la elección, de la eliminación, los descartados, etcétera, etcétera. Toca el tema de que Díaz Ordaz en un momento dado corrió mucho la apreciación y se dijo en algunos círculos de que Díaz Ordaz a la mano había quedado inconforme con su elección, pero ya tardíamente. Y ya también con el con la cuestión de que en ese tiempo pues no se acostumbraba a decir hay cambio a la pieza que que lancé de candidato. Y aquí en una entrevista que le hacen a Luis Echeverría, le hace Jorge Castañeda a Luis Echeverría en su momento, Luis Echeverría mismo mencionó que era verídico. Claro, él puede haber también tomado algo del entorno y no son palabras de Díaz Ordaz, no se constató con Díaz Ordaz ni nada por el estilo, pero según la anécdota este recogida por Castañeda en voz de Luis Echeverría es que este Díaz Ordaz llegó a decir francote, decía que se había equivocado. Esas ya son palabras de Luis Echeverría en la entrevista. Todo porque Castañeda le pregunta ¿usted no cree que se haya equivocado con López Portillo? Todavía no llegamos ahí, pero Echeverría dice que no, yo no me equivoqué con López Portillo. Díaz Ordaz francote decía que se había equivocado con él. Le repitió a los amigos que todos los días ante el espejo al rasurarse con otra palabra decía tonto, 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 seguramente ten, 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 lo que se sustituye muy fácilmente siempre en el léxico popular, ¿no? Tonto, 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 ¿por qué Gustavo se decía a sí mismo Gustavo Díaz Ordaz? ¿Por qué me equivoqué? ¿No? Lo cual es tremendo y Echeverría lo tomó así ya al paso del tiempo como su anécdota y pues, ni modo mano te equivocaste y soy yo y yo seguí y estoy aquí, ¿no? Entonces, este, esa era parte de la, de la anécdota de cuando se eligió a Luis Echeverría. Ahorita ya di los datos, Luis Echeverría, presidente electo para el periodo setenta, setenta y seis. Transcurre así, pues, empieza a transcurrir la gestión de Luis Echeverría, la cual también tiene como toque otro, otra parte, una manifestación estudiantil muy importante en mil novecientos setenta y uno que también es reprimida tremendamente, que se echa la bolita entre que el jefe del departamento de la República Federal, que el jefe de los granaderos, que el propio presidente, etcétera, etcétera, se lava las manos de alguna manera de Echeverría, pero ahora le toca, ya traía sobre sus espaldas la participación como secretario de Gobernación en sesenta y ocho, pues ahora le toca en su sexismo. Después de que había tratado de empezar conciliando muchas cosas con jóvenes, liberando presos políticos, etcétera, etcétera, teniendo ahí una gestión institucional, la creación de muchas instituciones, como el Infonavit, como de las más importantes, el Instituto Nacional del Consumidor y la Procuraduría Federal del Consumidor, en fin, entidades muy importantes que tampoco son una cuestión total presidencial, a veces sí viene mucho a la iniciativa, pero también es el concurso del Congreso que aprueba esos institutos y que a veces pueden venir también por la necesidad ya popular de que se instauren las instituciones específicas. Bueno, y a nivel internacional tuvo una participación importante defendiendo a los países desarrollados del tercer mundo, esa fue Echeverría, pero con la mancha del 71 ahora. Viene su tiempo, sus tiempos para elegir, déjenme ver nuevamente también aquí la cuestión de reforzar con alguna cita, tengo aquí marcada solo una en ese periodo y según eso es posterior aquí sí claramente va posterior entonces creo que puedo ir a siguiente dato. Contendientes descartados, otra vez muchos en el juego, muchos en la baraja para para darse, le toca a Echeverría decidir de alguna manera, repito, con el partido, con Fidel Velásquez, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo que sucede aquí, que los descartados son, entre otros, Alfonso Martínez Domínguez llegó a sonar en algún tiempo, había estado en el departamento del DF, pero naturalmente era como al principio, porque casi, casi, y lo vamos a ver acá también en esta serie, lo vamos a ver prácticamente de cara al 2030, ¿no? O sea, estamos apenas por la votación del 2024, pero lo vamos a ver de cara al 2030 que ya empiezan personajes a sonar, ¿no? Ahí venga, Marcelo Ebrard que dice que se apunta, Harfour ya está en la mira, Ricardo Salinas Pliego está empezando a hacer ruido como Trump en Estados Unidos, en su momento, la primera vez Trump, entonces, este, de que empiezan a sonar nombres y que acá y acomodos se da. Entonces, Alfonso Martínez Domínguez muy al inicio se veía presidenciable para la siguiente, pero vino lo del 71 y fue uno de los señalados por ahí con toda esta carga, ¿no? Entonces, obviamente fue desechado. Se llegó a mencionar a Luis Enrique Bracamontes de Secretario de Obras Públicas, Augusto Gómez Villanueva que con ya noventón anda por ahí en el Senado, me parece, o en la Cámara de Diputados, en el Congreso, pues anda, anda, este, todavía de esos tiempos Augusto Gómez Villanueva que estaba en la reforma agraria. Son secretarías que realmente era muy difícil que pintara, ¿no? Aunque el que se escogió tampoco había sido una secretaría que antes tuviera esa fuerza, ¿no? Aunque ya se mencionaban por ahí algunos otros prospectos en las anteriores que pertenecían a esa secretaría entonces, como que el destino dijo ahora sí, ¿no? Pero bueno, pero estas otras es muy difícil, ¿no? También un director del Instituto Mexicano de Seguro Social, o sea, no era ni secretario de Estado, pero sonaba Carlos Gálvez Betancur, ya más pegadito a la posibilidad estuvo Hugo Cervantes del Río, que estaba en la secretaría de la presidencia, Porfirio Muñoz Ledo, que había estado en la secretaría del trabajo y estaba en ese momento ya como presidente del PRI, Porfirio Muñoz Ledo. Y aquí leí, pero ahí sí no seleccioné, no rescaté, pero hay también mucha cuestión anecdótica de cómo realmente en ese momento Porfirio Muñoz Ledo sí se sentía muy fuerte y él sentía como que lo llamaba López Portillo de repente y como que ya lo estaba seleccionando, como que ya lo estaba escogiendo, ¿no? Y como que en algún momento de una plática entre ellos le llevó a casi casi insinuar pues aquí Otino está enfrente, ¿no? O sea, al mejor candidato, López Portillo no hizo mucho caso a la menor, pero jugó mucho con Echeverría, perdón, con Echeverría. Lo que pasa es que después nuevamente Muñoz Ledo aparece, nuevamente aparece Muñoz Ledo. Entonces, también aquí no sé si esté yo equivocándome un poco, pero estoy seguro que fue en alguno de esos momentos. Tengo que volver a revisar esa parte. No la traía acá totalmente planchada porque son cosas accesorias a la mera resultado electoral. Me comprenderán en ese sentido, ¿no? Yo les prometo que en seis años esto va a estar mucho más armado, más concentrado. No sé si vuelvo a hacer yo videos, etcétera, pero lo que estoy prometiendo es un documento, un librito que voy armando con todo esto y que voy a tener mucho tiempo para ir puliendo esos detalles. La cuestión está que como muchos otros, Muñoz Ledo aparece ahí en el panorama, ¿no? Entonces, ya aquí hubo una especie de confusión si fue ante Echeverría o ante López Portillo donde Porfirio Muñoz Ledo se pavoneaba más. Es hasta la siguiente, porque es ya con García Pando. Es hasta la siguiente, que tenía menos estatura o menos posición, ¿no? Acá había sido, sí, bueno, secretario de Trabajo que tampoco del trabajo habían venido muchos, pero estaba siendo en ese momento presidente del PRI. Entonces, eso era importante y ya estaba ahí un poco en el radar, pero no fue en la que él se la creyó más. Ya me acordé ahora sí. Podría tener el error, podría seguir en el error y ustedes están allí para corregirme, para comentar y toda la cosa. Este, pero ya, ya vino a mil, no a las musas porque no es cuestión de inspiración, pero ya, ya se acomodó la neurona, ¿no? En mi cabeza y es en la siguiente donde tiene más aspiración, donde él se la creía más. Pero aquí había sido mencionado un poco Porfirio Muñoz Ledo, según las fuentes, ¿no? Que son estos mismos, Krause, Castañeda, la propia Wikipedia, etcétera, bueno, ahí está. Y aquí entonces, el más fuerte, repito, también Hugo Cervantes había pintado un poco, el más fuerte, el que ahí sí yo recuerdo como chamaco y ya involucrado un poco en el entorno, me interesaban las noticias por algo escogido, el periodismo y toda esta cuestión, sonaba mucho en la prensa, en la televisión, Mario Moya Palencia. Ese parecía ser que era. Y Mario Moya Palencia se distinguía, era secretario de Gobernación, se movía como presidencial, o sea, tenía una talla presidencial, este, en el último año, cuando venía ya todo esto del dedazo, se estaba moviendo, pero Fidel Velázquez también sacó una frase que decía que el que se mueve no sale en la foto, ¿no? O sea, todos aquellos que realmente decían ay, yo, ay, a lo mejor sí, o declaraban algo o insinuaban algo ante la prensa, ante amigos, ante círculos, se eliminaban, ¿no? Porque Fidel Velázquez ahí sí como que era el factor que decía no, pues este cuate ya dijo, ya pretende, etcétera, etcétera, como que no debe de ser, ¿no? Esa era una de las circunstancias. En cambio, el elegido efectivamente nunca se movió, nunca se supo de él, quizá por allí no mencioncía, pero ya muy, muy al final y de repente resultó ser el auténtico destapado que se trató de José López Portillo, ¿no? Y ya estamos muy, muy en esta época más contemporánea. José López Portillo tiene mucha memoria, entonces, este, pues, quedó descartado uno de los que pudo ser. Si ustedes revisan la cuestión de internet, yo alguna vez también tuve en la cabeza como coincidencia, a lo mejor hacer algo así como novela, una novela en la que todos los que son descartados fueran entonces en la novela los auténticos presidentes y desarrollar ahí una serie de cuestiones y entonces inventar, por ejemplo, Moya Palencia en 70, etcétera, de la novela. Pero, simple idea que con qué construir, se me está costando trabajo en esta parte política, armar el rompecabezas, pues, mucho más de la parte real, llevarla a una parte de ficción y darle soporte y fuerza y todo eso, realmente está en chino, ¿no? No sé si a mis 100 años lo vaya a hacer, ¿no? Pero pasó así por mi cabeza. Pero, curiosamente, en internet hay una página que se trata de una historia alternativa de México, está montada. Para quien se distraiga y caiga en esa página y empiece a leer, puede sacar datos erróneos sin fijarse que es totalmente ficticio, ¿no? Este, porque es una página que algo así se llama, ¿no? la historia alternativa de México. Entonces, pone, coloca, precisamente, en muchos periodos a los descartados, Sí, como esa idea que tenía yo un poco para novelar, acá lo va haciendo. Ni siquiera he testificado que haya puesto a Moya Palencia como presidente en este periodo, pero es casi seguro porque, porque es precisamente los que más sonaban a los que por ahí en otros casos he visto que ha puesto. Bueno, entonces, es nuevamente un momento en que el país se pudo ir por otro lado, pudo haber ido por otro lado, pudo haber cambiado totalmente el rumbo y pues todos los demás hubieran sido también otros candidatos y otros presidentes de la República. Porque, aquí, repito, como testigo, claro, los hechos, este, estuvo eso, que yo en los medios de comunicación, en lo que ya me asomaba, de menos en los kioscos, a ver las cabezas, los periódicos, Moya Palencia aparecía, pero, pues como se movió en la foto, según Fidel Velázquez, pues no le tocó. Pero estuvo muy, muy cerca, estuvo yo creo que muy, muy apretado en ese momento. justamente aquel entrevista no le da tanto peso Echeverría a que se hubiera inclinado por Moya Palencia, no le da tanto. Le habla de todos, habla, dijo, sí, aquel pudo haber sido, este, sí, yo veía, sí, yo analizaba, sí, este, tenía posibilidades, o sea, no niega de que cada uno de esos posibilidades, pero no le da tanto peso como lo sentimos en la sociedad, este, a Moya Palencia, quién sabe, quién sabe, ¿no? en un momento dado. Y ya que estoy hablando de Echeverría, ¿cuándo fue mi encuentro con Echeverría? Ese ha sido el encuentro máximo que he tenido porque lo saludé de mal, ¿no? Bueno, yo también saludé a otro que luego también decía, este, pero ahí, yo como mocoso ahora ya de unos 17 años, o 16 cuando me haya acercado, porque lo que también debo decir que ya en esta elección que viene, su servidor ya votó, la que viene, el 76. Entonces, porque es la que estamos preparando, a la que estoy platicando. Entonces, yo como reportero de aquel suplemento infantil de novedades, mi periódiquito, pues trataba de ir, a veces me mandaban con órdenes de trabajo a ciertos lugares, ciertos eventos, pero otros yo los proponía y entonces yo supe por una cuestión del DIF, este, que se hacían muchas actividades y yo era casi, casi mi fuente que me escogí, todas las actividades que hubiera del DIF, artísticas, culturales, etcétera, con los niños, de repente se organizó una visita a los PIN. Echeverría, la esposa de Echeverría, María Ester Zuno, era muy abierta, muy cercana al pueblo, defendió mucho las tradiciones mexicanas, él le criticó que nada más a nivel folclórico, etcétera, pero bueno, ella se vestía con indumentaria regional continuamente y realmente tenía un conflicto ahí todavía la primera dama, se lo hablamos mucho de la primera dama, tenía mucho contacto con el pueblo y entonces casi casi de ella fue la idea de abrir los pinos por primera vez al público en determinadas circunstancias, ¿no? Después se acostumbraron visitas todavía con Fox, con Peña Nieto, visitas que se solicitaban por internet y se podían conseguir visitas a los pinos, ¿no? Ahora los pinos están totalmente abiertos desde el pueblo porque es de la Secretaría de Cultura y hay actividades bueno, lo cual también es un factor curioso dentro de la historia de México, pero en ese tiempo era un coto de poder, armaban de tal manera que no se invadiera la parte importante pero todo lo que eran los jardines de los pinos llegaron a ir muchísimos niños, hicieron ahí un convivio en el cual los niños visitaron los pinos y estaban ahí los jardines, entonces yo fui a cubrir eso, me logré meter como mi acreditación de reportero de novedades y entonces entrevisté ahí a los niños, a una otra persona del DIF supongo para tener, recabar información de que se trataba todo lo que había allí, ver, observar, tomar nota de que se trataba para reportar como crónica el evento de los niños disfrutando de los jardines de los pinos y ahí haciendo una especie de picnic, dibujando, en fin, varias actividades, varias horas que se vearon los niños en el lugar. Total, que cuando yo recorro porque pues ya y se nota y ya todo, pues también tenía la libertad de ir por ahí por los pies y fui a dar a la casa, o sea, a la casa habitación de donde salía de su estancia el presidente y entonces me voy encontrando que en la entrada una especie de patio en la entrada principal estaba como que esperando comitiva para dirigir eso, está esperando el auto, no sé, algo así y de repente me lo topo así cerquita y entonces me dije está el presidente Echeverría, voy a tomar su opinión sobre lo que hacen aquí los niños y que me acerco y como que se acercó así tantito el del Estado Mayor se veía ahí un militar muy cercano que dio un paso así pero pues me ven chamaco ya no tan niño, niño, pero 17 años seguro casi en ese tiempo y entonces me acerco es un joven suelo faltaba todavía para la mayoría de edad y Echeverría pues también ve al chamacuelo y me dice pues este no trae nada y entonces me acerco y saludo y hasta perdí yo la noción si yo siempre cargaba mi grabadora si a él logré recoger las palabras con la grabadora o simplemente tengo que revisar ahí mis cosas pero el hecho está que le pregunté hice una pregunta nada más que tal señor y lo saludé y este oiga nada más quisiera yo me estoy reportero en mi periódiquito de novedades se ha de ver oído de verdad risa este ¿por qué se hace este evento aquí? ay ya contestó que su esposa organizaba y ya fue lo que me mencionó el mentado señor Echeverría este este con el que más contacto estrecho llegué a tener mínimo mínimo ni mínimo de un presidente porque bueno yo siendo periodista no no me he encarrilado a la cuestión de la de la política en ese sentido y de andar cubriendo ese tipo de cosas sino que tomé por otros rumbos y en ese momento pues era totalmente periodismo para niños y recogí ahí la opinión ahí metí en la notita y al final pues así casual natural sin darle tampoco mucho ay no todo de color de lo que hubo en los pinos todo al final ahí estaba afuera de su casa el presidente Echeverría y le pregunté que qué opinaba y dijo esto así fue bueno total que Echeverría es a que le toca la selección este descarta totalmente Mario Moya Palencia y escoge a don Pepe López Portillo entonces esta en particular esta es esencialmente el ejemplo de una elección unipartidista las otras yo las catalogaría por la forma en que ya he estado diciendo de que el Partido Acción Nacional este iba un poco a la sombra bla 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 y la que viene tiene otro ingrediente pero que también voy a decir porque la considero dentro del paquete del unipartidista pero esta esencialmente es la madre del unipartidismo José López Portillo se presentó solito a la selección o sea el descaro total del poder del partido hegemónico aquí no hay otros involucrados este el partido comunista seguía luchando por volver etcétera pero no le alcanzaban no había desapertura curiosamente muy dignamente se candidatió por parte del partido y se hizo ruido a don Valentín Campa un ex líder ferrocarrilero ¿no? que estuvo encerrado precisamente me parece que en tiempos de López Mateos estuvo en la cárcel y era un luchador social Valentín Campa ya muy grande muy viejito yo creo que cuando compitió estaba más allá de los 70 casi 80 no sé por ahí se le vea muy muy grande a don Valentín Campa algunos tomamos precisamente esa simpatía de ver a ese a ese candidato y pues se valió se promovió en ciertos círculos yo ya empezaba con la cuestión de la universidad este a en la boleta aunque no estuviera registrado consignar su nombre ¿no? entonces votar prácticamente por Valentín Campa por el partido comunista este y aunque no contaran los votos se sabía que no iban a contar que no podía ganar por más que la gente se sabía que no no iba por ese lado y no iba a ganar pero aún en el en la utopía de que tuviera una gran cantidad de votos el partido no estaba registrado el candidato no estaba registrado no tenía ninguna posibilidad pero dignamente estuvo ahí en el radar Valentín Campa por el partido comunista el caso curioso del partido acción nacional es que no hubo no hubo el consenso para elegir a los posibles sucesores de este o candidatos pues no sucesores en este caso sino el candidato pues que fuera representante del partido acción nacional entonces tenemos nombres aquí la historia nos refiere que estuvieron David Alarcón Zaragoza Salvador Rosas Magallón y Pablo Emilio Madero que ahorita vamos a ver otra vez algo de Pablo Emilio Madero que era sobrino este de don Francisco y Madero venía siendo un sobrino por ahí Pablo Emilio Madero lo cual le daba cierta importancia para ahí dentro de su partido bueno tiene de Madero para la sociedad pues no lo identificó así como el heredero de Madero suena hasta en verso no se identificaba como tal pero de todos modos pues dejaba un poco la huella es un Madero ahí estaba el señor Pablo Emilio Madero aquí lo que sucede según las fuentes es que de alguna manera hubo una especie de convención dentro del PAN votación interna y no hubo acuerdo no hubo consenso y hasta se habla de porcentaje o sea a la hora de votar Pablo Emilio Madero sí tenía la mayor simpatía a la mera hora o sea era el puntero dentro de de los posibles pero de acuerdo a sus reglas del propio PAN no alcanzó me parece que tenía que alcanzar hasta el 80% de de los partidarios ¿no? ahí encerrado no a nivel abierto ¿no? y entonces no lo logró se quedó cerca 73% me parece eso lo acabo casi hace rato de ver y se quedó este al margen con Pablo Emilio Madero y por lo tanto este el PAN o sea seguramente internamente hubo disputa y no y este no y volvemos a hacer no sé qué habrán dicho pero a la mera dijeron pues no mandamos a nadie ¿no? y así 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 el PAN dijo no competimos ¿no? y entonces el único que compitió oficialmente fue José López Portillo también acabo de revisar que Enrique Krause pero en un programa de televisión este entrevistó a López Portillo casi casi entrevista de banqueta muy muy a propósito la situación no fue tan de banqueta no creo que Enrique Krause anduviera ahí en la banqueta pero tuvo la oportunidad en un momento dado de entrevistar posteriormente a José López Portillo ahorita les digo esa anécdota porque todavía no les doy los resultados entonces ahí sí ahí sí me estoy adelantando y déjenme ver que también voy a decir algo en el de Krause en la 388 déjenme verificar que también es es postelectoral lo que tengo que decir pero para no regarla este sí es 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 una opinión ahí general este pero primero voy a decir la anécdota cuando acabe de dar resultados entonces vamos rápidamente porque creo que ya llegué a la hora de transmisión casi casi y no me quiero pasar mucho creo que mi límite ha sido 1.14 1.15 casi casi hoy no va a ser mucho la excepción que también este pues prácticamente es de las últimas veces que agrupo tantas elecciones ya van a venir más dosificaditas incluso casi casi una por una ahora hay a excepción de otra que va a ser de dos ya no va a venir de tres ni tantas de dos casi todas de uno bueno entonces vamos al 76 con los resultados ya hablé de de Valentín Campa ya hablé del PAN ya hablé de los contendientes entonces ya tenemos boleta electoral la elección fue el 4 de julio de 1976 su servidor fue allí en la colonia Reloj esa ocasión la casilla la pusieron en la calle de Pétalo y ahí este emití mi voto por primera vez con una credencial de elector de lo más curioso sin fotografía todavía credencial de elector sin fotografía bueno entonces aquí tenemos nada más que se registran votos no registrados y nulos o sea los no registrados de los candidatos candidatos no registrados como Valentín Campa y nulos y ahí hubo un millón ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta y cuatro votos que representó el siete por ciento pero están aquí mezclados este sí es un dato por ahí de wikipedia la verdad este no están diferenciados cuáles fueron para otros candidatos y cuáles fueron los auténticamente nudos están ahí revueltos el siete por ciento bien y por lo tanto el único candidato José López Portillo por el partido revolucionario institucional PRI partido popular socialista PPS y partido auténtico de la revolución mexicana par dieciséis millones esto va a ir creciendo porque va creciendo a la población ahora sí vamos adquiriendo y si son ganadores rotundos imagínense la cantidad de votos dieciséis millones cuatrocientos sesenta y dos mil novecientos treinta votos hay una variante con José Iturriaga que maneja dieciséis millones setecientos cinco mil ochocientos votos pero de todos está en más de dieciséis millones más de dieciséis millones José López Portillo para un noventa y tres punto cinco por ciento otra vez los noventa y tantos antiguos pues obvio era el único aquí bueno lo que le bajó fue aquellos no registrados y los nulos ahí la oposición la gente que no que no quería dar su voto por el PRI obviamente entonces mejor preferían anular el voto y había una respuesta por ahí pues mínima pero importante entre entre los candidatos no registrados y los nulos un siete por ciento si debe de llamar la atención al al sistema político porque no fue como Porfirio Díaz con sus cienes por ciento que por ahí vimos en un par de elecciones que tuvo no bueno entonces así sucedió así fueron los hechos entonces la anécdota del programa en que entrevistó Enrique Krause del mismo que también luego voy a leer una cita nos refiere que según eso José López Portillo pecando de vanidoso era muy vanidoso era también allegado tenía carisma tenía cercanía con la gente impulsó nuevamente cuestiones sociales que le causaron cierta empatía no a los empresarios porque vino lo de la nacionalización bancaria dijo que iba a defender el peso como perro no lo defendió lloró en el último informe de gobierno porque no pudo sacar a los pobres de su postración este les pidió perdón y se sacudió así las lágrimas en el informe presidencial de la partida todo un actor bueno ese señor acabando las acabando las elecciones declarándolo presidente electo para el periodo 1976 1982 declaró a Enrique Krause una vacilada que dijo bueno la verdad falsedad pero digo la verdad me sentí incómodo siendo yo el único candidato a tal grado que si mi mamá hubiera votado por su pepito hubiera bastado con el voto de mi mamá un voto con un voto hubiera yo ganado con el voto de mi mamá entonces es la mentada anécdota de López Portillo verídica la mencionan fue frente a Enrique Krause el señor bueno y es cierto con un voto ganado no sé qué escándalo pudiera haber ahí pero efectivamente pero pues es toda cuestión de acarreados de la gente de los grupos afines al partido campesinos obreros etcétera etcétera pues movían a las multitudes vayan a votar vayan a votar ya saben por qué tienen que votar y así lo hacían ¿no? ¿qué nos dice acá también en la presidencia imperial el propio Enrique Krause? el plebiscito instantáneo así fue como un plebiscito más que una elección que se dio en ese momento a su favor fue más importante que su triunfo en la votación del 6 de julio de 1976 el PAN se había abstenido de postular candidato López Portillo había sido candidato único a la presidencia pero para quienes recordaran recordaran la historia de México aquel momento de entusiasmo podía parecer engañoso ¿cuántas veces habían confiado los mexicanos en un hombre providencial? ¿por qué seguir empeñados en atar el destino nacional a la voluntad de un hombre? porque efectivamente con cada elección muchas veces y cuando la gente por fin tenía esperanza con alguien y que sí había cierta empatía y no era una imposición etcétera pues se renovaba el ánimo de decir a ver si con este sí se arreglan las cosas en el país a ver si esto nos suena a lo continuo que tenemos cada sexenio a ver si ahora sí damos esa a ver si ahora sí salimos de esta pobreza de esta situación ahora de esta violencia en fin de lo que se esté dando más en el momento y siempre hay esa especie de esperanza ¿no? pero marca muy bien ahí Enrique Krause en un libro que se escribió hace mucho tiempo esta cuestión de que podría parecer engañosa ¿no? el tiempo efectivamente da la verdad porque la gente empezó a tener un poquito más de conciencia e ir otorgando el voto de otra manera y no tan francamente a las primeras y pues era el único el único candidato esta la única elección unipartidista súper auténtica ¿no? entonces bueno llega el señor López Portillo ya me adelanté a lo que hace en su sexenio cuando lo llego yo a ver este personaje ya yo trabajando precisamente en el instituto del consumidor y que manejaba ahí un nuevo suplemento infantil que se llamaba El Brinco tenía yo mi grupo de niños afines reporteros que a veces hacían cosas entonces se me ocurrió que después de nacionalizar la banca como un acto que emulaba un poco a la expropiación petrolera y que iba a haber un evento en el Conacyt que en ese momento le prestaban instalaciones en ciudad universitaria enterándome yo de eso dije voy y que vaya uno de los niños con su mamá una niña y que le regale una alcancía que había de don justo en el consumidor y que le regale la alcancía a López Portillo así como que le estoy dando no sé con algunas monedas porque en ese tiempo se volvió a pensar que la gente aportara como la expropiación petrolera que vino la cuestión de donativos de la población para pagarles a la indemnización de los de los empresarios petroleros extranjeros etcétera etcétera y nacionales también algunos bueno total acá se manejó un poco también ese concepto y total que se llevó la alcancía no si iba llena o no iba llena pero era simbólico llevar una alcancía y la niña siendo niña tuvo acceso la echamos por delante y si la saludó el presidente y le recibió lamentada alcancía no llevamos fotógrafos no había celulares todavía para la fotografía porque pues el chiste está que también se replicara un poco eso en el brinco y este y a la manera pues no el acto pasó simbólico de que se hizo también tenía yo una participación ya en televisión replicando un poco esta cuestión de lo infantil con esos mismos niños que me apoyaban como equipo reporteril y todavía no existía lo de lo de bisbirige de los porteros de canal 11 y toda esa cuestión ahí la verdad también aquí sí fui pionero porque yo me formé en un noticiero infantil o sea yo fui parte de alguien que también se le ocurrió antes hacer ese tipo de cosas y luego yo empecé también a replicar no tan pionero pionero pero pero sí impulsor en un momento dado de lo que yo mismo había sido y entonces ya lo de bisbirige pues es también posterior pero es muy bueno toda esta cuestión de del aliento un poco de la de los reporteros infantiles bien desviándome mucho obviamente yo ahí no no me acerqué no salude pero estaba muy cerca ahí el acto que había llevado el señor y acababa de ser unas unos días antes una semana antes lo de la nacionalización bancaria y entonces eso fue el acto simbólico de entregarle la alcancía ¿no? y yo como testigo muy bien ahí está nuevamente la mención de de un presidente visto de cerca el señor bueno lleva sus extenidos ya ya hablé yo de todo lo que hizo que lloró al final de su de su informe presidencial etcétera etcétera antes de eso había empezado a gestar precisamente también su descarte de de elegidos para la presidencia para esto el señor sí impulsó algo muy importante que fue una reforma electoral una reforma que tiene un nombre muy largo ahí que en este caso lo omito para no caer en equivocaciones pero la mención tuvo importancia a tal grado que ahora sí se le dio apertura o sea después de que estaba cerrado todo ¿sí? estaba cerrado todo se percatan la pues aquí sí el peso de la sociedad la inercia que va teniendo una sociedad sobre sobre sus gobernantes queriendo y no a través pues de los representantes del congreso etcétera etcétera se impulsa totalmente esto y López Portillo avala firma obviamente la reforma también y la la ley que permite una mayor participación de los partidos además se les da un reconocimiento con una figura ahí medio especial en la terminología como entidad como entidad pública y por tanto constitucionalmente reconocidos los partidos ¿no? como si antes los partidos hubieran sido una cuestión planetaria abstracta etcétera etcétera había permisos o no había permisos había registros o no había registro pero con esto asentado dentro de la propia dentro de una propia ley este fuerte contundente le dio un giro muy importante y entonces ahora sí los partidos dejaban ahora sí y yo levantaban la mano a tal grado que esta es una elección totalmente un poco a la inversa compiten muchísimos compiten muchísimos pero yo sigo pensando que con también la inercia hablando de inercias de la del unipartido fueron como echados así de pronto no sé como la gran novedad como que alguien que sale al recreo de pronto y entonces este todavía tuvo un peso así muy fuerte la cuestión de la hegemonía del partido único digamos que es la despedida que es el cambio de ese unipartidismo pero un tanto en deble muy infantil todavía la manada perdón por el nombre pero el grupo de candidatos que estuvieron a la vez que estaban tantos sabían que se iba a fragmentar mucho más el voto que es algo que sucede que se ha repetido un poco mientras más partidos hay mientras más candidatos hay si el otro sigue siendo hegemónico sigue siendo el poderoso pues los demás se fragmentan no van unidos van separados entonces lo que sucede en este caso déjenme ver si traigo algo previo sobre esta elección me parece que sí que está aquí en el propio de Castañeda ya página 99 de la herencia de Jorge G. Castañeda página 99 que nos dice es que es con respecto a los a los precandidatos llamémosle así medio precandidatos que son los correligionarios del PRI superados déjenme mencionarles de todos modos previo a la cita al inicio igual que en el otro caso que Alfonso Martínez Domínguez cosa este aquí hubo algunos funcionarios que empezaron antes este estar en el gabinete y después fueron cambiados no le funcionaron a a López Portillo y por lo tanto este hubo el relevo pero a la hora que le hacen la entrevista dicen ellos también eran probables cuando uno hace el gabinete dice López Portillo en este libro cuando uno hace el gabinete cuando uno tiene ahí ya sus compañeros pues resulta que todos los gabinetes son presidenciables por algo están ahí es un equipo de alguna manera que uno está eligiendo entonces se menciona que pudo haber sido Carlos Tello Macías que pasó por programación y presupuesto y Julio Rodolfo Moctezuma que estuvo en Hacienda pero fueron descartados porque muy al principio fueron cambiados entonces pues ya no iban a tener aspiraciones y no fueron removidos a otra secretaria realmente se se deslindaron ¿no? este fueron mencionados al principio también a nivel de sus acciones López Portillo venía de la Secretaría de Hacienda que fue una cosa rara que llegara alguien de Hacienda a la presidencia y entonces Rodolfo Moctezuma dijeron ah pues ahora se van a ir por los lados de Hacienda o de lo económico pues sí pero en ese tiempo existía o se había dividido esta concepción en una de programación y presupuesto ¿no? que después otra vez se disipó se fusionó un poco nuevamente con Hacienda entonces ambos de alguna manera podían haber sido este y terminó siendo uno que relevó en en programación bueno entonces ¿quiénes otros estaban? uno que era muy candidateable pero que también lo hicieron a un lado antes ¿no? David Ibarra Fernando Solana David Ibarra también estuvo en Hacienda había sido un relevo pero también dejó a Hacienda entró y salió ¿no? cambios y cambios y cambios Fernando Solana de Educación Pública pero no con mucha fuerza Ricardo García Sáez también había pasado por programación y presupuesto y también había habido otra vez relevo medio medio pero no con mucho peso Pedro Ojeda Paullada de Trabajo también sí Regularzón uno que era muy amigo de López Portillo Jorge Díaz Serrano director de Pemex que después bueno en ese momento era muy amigo hubo ahí conflictos a nivel de manejos de unos contratos cosas así y a la manera pues se disipó la posibilidad pero en las entrevistas pues le daba peso ahí sí dice que le daba peso a Jorge Díaz Serrano a la postre en el siguiente sexenio fue encarcelado por aquellos contratos toda la cuestión dicen que fue un chivo expiatorio pero se la pasó casi todo el sexenio encerrado y después bueno ya salió salió el señor de la cárcel este Jorge de la Vega Domínguez en comercio pero este pues sí un poco tenía presencia pero también quedó un poco al margen y aquí es donde Porfirio Muñoz Nedo que había estado en educación pública pero finalmente también había sido removido de allí había alentado que podía entrar no sé si se había movido alguna cuestión de de otro cargo no apunté aquí seguramente estaba muy en el radar y él se la creía a la hora que tenía un poco derecho de picaporte ahí con el presidente etcétera que tenía entrevistas él se sentía muy presidencial Muñoz por segunda vez pero aquí muy fuerte ya dije hace rato que recuperé la neurona y fue en esta elección donde Muñoz Nedo alzaba la mano y se creía el posible y a donde le llegó a decir o insinuar a López Portillo está platicando con él ahora que platicaban del sucesor pues está platicando con él lo tiene frente así Portillo nada más como que bueno y el otro muy fuerte y con el testimonio del propio autor o del propio testigo aquí entrevistado pues era García Paniagua nada más déjenme recuperar en qué sentido están los planteamientos aquí lo dice Miguel de la Madrid pero este lo dice porque él él avala aparte o sea López Portillo también dice que sí efectivamente era muy fuerte el Paniagua Javier García Paniagua pero el propio de la Madrid que es el que gana la candidatura finalmente siendo de programación y presupuesto ahora una digamos una decisión de Hacienda entonces este gana la la candidatura Miguel de la Madrid que también no se movió antes o sea volvió a a prevalecer esa frasecita del que se mueve no sale en la foto era de los más recónditos de los más escondidos en cambio los otros de alguna manera se andaban ahí moviendo uno le dó se movía se movía Jorge de la Vega en cierto punto también y García Paniagua en cierto sentido también y él era dirigente del PRI el mismo PRI este nombre les debe de sonar Javier García Paniagua resultaba que era el hijo del que estuvo al frente de la defensa nacional en la masacre de Tlatelorco de mi este de García Barragán ¿no? Marcelino García Barragán que en las pintas que había en 68 de los estudiantes en los camiones en las barras ¿no? pedían destitución de GDO Gustavo Díaz Ordaz o sea el presidente pedían la destitución de la policía en ese momento que era Cueto uno veía esos apellidos siglas de GDO y apellidos de Cueto 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 Fuera Cueto Fuera Cueto y también muera García Barragán ¿no? García Barragán resulta que era el que estaba al frente de los militares de la defensa nacional en tiempos de Díaz Ordaz en el 68 y su hijo incursionó en la política no era nada de general nada por el estilo tuvo otra característica otro corte político digamos otra situación y llegó a ser dirigente del PRI Javier García Barragán y entonces era presidenciable y fuerte fue presidenciable y fuerte pero también no quedó y entonces tanto Muñoz Ledo como García Barragán y Agua hicieron una especie de berrinchón o sea no quedaron a gusto García Barragán y Agua quedó muy muy a disgusto según narran aquí tipo este Manuel Camacho Solís y tipo menor pero también parecido a todo el el numerito que hizo Marcelo Ebrard el año pasado entonces así como Camacho Solís y Ebrard García Barragán y Agua también estuvo muy 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 en desacuerdo con que no lo hayan tomado porque también se la creía se creía ya presidente porque tener la candidatura en ese tiempo y por eso sigue siendo desde mi punto de vista un tanto unilateral la cuestión este la meto en el paquete aunque ya hubo aquí mucha cuestión de partidos se la creían y creían ya ser no solamente candidatos sino presidentes se va a romper en la siguiente se va a romper porque aunque va a seguir esa hegemonía entre comillas y es más impuesta ya en el 88 es cuando viene una ruptura es el próximo la próxima elección es la fuerte es cuando realmente ya se acaba termina ahí logran sobrevivir por fraude digamos o por sospecha de fraude pero es una sobrevivencia forzada y este y se acaba bye bye hasta que rescatan rescata Peña Nieto una nueva pero ya en un concurso diferente ya en condiciones equitativas reales ¿no? bueno entonces esta es las características que tiene entonces curiosamente saca relucir en la entrevista que le hace Castañeda a de la Madrid lo que él sintió cuando lo eligieron ¿no? de alguna manera y entonces dice ya habían salido los demás de la posibilidad del panorama dice efectivamente en la selección presidencialista en que me tocó intervenir al final de cuentas fueron esas dos personalidades esos pre precandidatos ¿no? como se ha dicho desde el año pasado con los relajos de los pre precandidatos García Paniagua y Miguel de la Madrid el mismo Miguel de la Madrid se menciona como Miguel de la Madrid exclusivamente ya habían salido los demás de la posibilidad y del panorama político de 1981 en función de los factores políticos que prevalecían que daban esos yo recogía el resultado de encuestas ya pasa a su labor siguiente ¿no? a la labor siguiente pero es bueno de todos modos mencionarlo aquí lo que lo que siente un presidente dice yo recogí el resultado de encuestas de impresiones de opiniones en el partido que se dan aunque no sean determinantes y que fueron parte del ritual político mexicano para que no ocurran cosas como sucedieron después en que hay sectores del partido que no se muestran totalmente acordes con la selección que personalísimamente hace el presidente quedaron esos dos sigo sosteniendo o sea quedó a él y Paniagua sigo sosteniendo que la función del presidente presidencialista como lo fui yo es que él siente la balanza esto es se van recibiendo los pesos políticos específicos en dos platillos o en una balanza y esa balanza se va inclinando se va inclinando hasta que definitivamente señala quien debe ser la balanza el dedo del presidente a través del partido y toda la cuestión bueno vamos al resultado realmente de todo esto que si está lleno de partidos pero como sostengo sigue siendo unipartidista por la inercia por el papel que traía el partido hegemónico esto fue como un ensayo más democrático pero hasta allí más de membrete aquí traigo hasta resultados de votos nulos aquí si por separado un millón cincuenta y tres mil casi el cinco por ciento de votos nulos todavía representativa a la población que anula su voto de no registrados veintiocho mil cuatrocientos setenta y cuatro cero punto doce por ciento no llega ni al uno cero por ciento ya saben que ahí luego se vale hasta votar por Mickey Mouse Pato Donald por uno mismo en fin ha habido en la historia de las elecciones en muchos casos en que se sabe que la gente pone esas vaciladas y pues obviamente eso no se vale ¿no? este claro cuando es más así todavía es nulo ¿no? si ponen Mickey Mouse o Pato Donald pero cuando ponen alguien una persona que no estaba registrada pero esa persona pasaba como no registrada y ahora sí los meros candidatos Manuel Moreno Sánchez por el Partido Social Demócrata cuatro cuarenta y ocho mil cuatrocientos trece votos nada tampoco significó gran cosa Cándido Díaz Cerecedo del Partido Socialista de los Trabajadores treinta y trescientos cuarenta y un mil doscientos cinco votos apenas el uno por ciento uno punto cuatro por ciento muy poquito y nombres que no decían mucho a la sociedad ¿no? Manuel Moreno Sánchez Cándido Díaz ¿no? suena a Cándido Pérez trae o se ponía Cándido Pérez creo que de moda o iba a empezar un poco después ¿no? pero Cándido Díaz bueno que me disculpen pero bueno la que sigue si es otro de los hitos ya hace rato mencioné que en la elección de setenta llegaban los jóvenes de dieciocho años a votar si en mil novecientos cincuenta y ocho llegaron las mujeres a votar en mil novecientos ochenta y dos aparece la primera mujer en la boleta electoral la primera aspirante a la presidencia de la república es simbólico es importante era mucho menor se sabía es una más de las que pues como que no había mucho que que esperar pero también era una luchadora social así como Valentín Campa estaba toda esta cuestión de del reclamo de su hijo desaparecido en la guerra sucia precisamente de la de los setentas este así como ahora hay muchas mujeres buscadoras pues ella era una mujer que que reclamaba también la aparición de su de su hijo desaparecido y a nivel político desaparecido político que ahora las buscadoras son por las apariciones en general generalmente por los criminales en aquel tiempo desapariciones políticas por guerra sucia entonces doña Rosario y barra de piedra hace su aparición en la boleta electoral va a repetir después pero aquí este está por el partido revolucionario de los trabajadores 416 mil 448 votos 1.7% muy poquito muy poquito vean todo no llega ni a 2% como no va a seguir siendo unipartidista todo pero bueno Ignacio González Goyas del partido demócrata mexicano creo que era el del gallito un gallito ahí en el escudo de simbolismo del partido 433 mil 886 votos 1.8% muy bajo todos estos bajísimos bajísimos Arnoldo Martínez Verdugo sonó algo y por qué sonó porque además por fin regresó el partido comunista aunque ya unido a algunas otras fuerzas y con un nuevo nombre Partido Socialista Unificado de México PESU Partido Socialista Unificado de México Arnoldo Martínez Verdugo 821 mil 993 votos el 3.5% bajísimo ya subió pero bajísimo y el último contendiente este opositor ahora sí el PAN presentó Partido Acción Nacional presentó a Pablo Emilio Madero ¿sí? que ya había sonado en la anterior que había querido que lo posicionaron y dijeron que no bueno ahora sí ahora sí ahora sí estuvo y se llevó tres milloncitos tres millones seiscientos seiscientos noventa y siete mil novecientos noventa y cinco votos para el quince punto seis por ciento respetabilón nuevamente prosiguiendo con la misma energía del PAN de acomodarse de ver las cosas ¿no? este son tiempos que ya se acercan a un cambio este es como el finiquito el cierre de una época pero todavía tuvo ese sello este ya como preparando otra cosa en el México moderno ¿no? y entonces por fin pues el del partido hegemónico Miguel de la Madrid Hurtado por el partido revolucionario institucional con el detalle aquí sí sin compañía ¿eh? solito el partido porque aquí sí quiso ir el el no pero incluso ni aparecieron acá es curioso ¿no? según las fuentes que tengo aquí fue solito pero acá curiosamente no apareció el socialista eh popular socialista porque ya estaba me parece no quiero caer en errores pero creo que el PPS de alguna manera se unió con el PCM y por eso ahí estaba el PSUM quiero suponer eso hay que revisar un poco más y también pues es como como elección esto pues hay tarea ¿no? entonces revisen si el si el comunista se unió con el Partido Popular Socialista porque aquí no aparece el Popular Socialista y si fue así vean que tomó otro camino y apoyó al al naciente PESUM ¿no? el Popular Socialista y el PAR aquí si no aparece no aparece tendría que haber seguido subsistiendo pero pero no aparece va a aparecer en la siguiente diluido van a saber porque ha diluido pero pero va a subsistir allá el PAR aquí no aparece total que Miguel de la Madrid por el PRI 16 millones 721 mil 206 votos el 70.90% 70% fuerte muy fuerte ya no fue el no fue en el 100 no fue el 90 ¿no? fue el 70 fue el 70 pero es un porcentaje realmente de tomos avasallador y entonces quedó en la presidencia como presidente electo Miguel de la Madrid estas elecciones fueron el 4 de julio de 1982 y la presidencia de Miguel de la Madrid fue de 1982 a 1988 cuando vuelvan a ocurrir elecciones que le dedicaremos tiempo para la próxima ocasión nada más concluyo con otra cita por acá de Enrique Krause en la página 440 que dice más o menos así en medio de la crisis financiera la sorpresa mayor fue la copiosa participación electoral del 6 de julio de 1982 no se había visto nada similar desde tiempos de Almazán o Vasconcelos pero ambos eran candidatos de oposición la caída del abstencionismo y la copiosa votación de la Madrid 76% esta fuente de Krause tengo que revisar yo acá nada más estaba 70 cada 76 y esta está revisada contra otra contra el otro autor bueno intrigó a los observadores políticos pero no había misterio en los resultados se trataba de un voto por Miguel de la Madrid no por el PRI ese es el análisis que hace Enrique Krause que veía disminuida considerablemente la votación en favor de sus candidatos a diputados y senadores ya había una reacción del pueblo de la sociedad de no darle todo el carro completo al PRI y se le habían dado el favor a Miguel de la Madrid esperando nuevamente que el que viene la haga tal vez un candidato fuerte en la oposición hubiese modificado la proporción vean también aquí la el análisis de Krause tal vez un candidato fuerte en la oposición hubo tres cuatro cinco seis seis candidatos en la oposición pero para Krause y pues para los demás para la gente no eran fuertes por más apellido Madero por más Martínez Verdugo también añejo en el partido comunista ahora por el PESUN y una mujer que pudiera haber citado interés cosas así pero pues la personalidad de la señora Rosario Ibarra quizá no no citó simpatías solamente alcanzó algo muy menor y vean ustedes se hablaba ahí de un partido socialista de los trabajadores se hablaba de un partido revolucionario de los trabajadores con la señora Rosario Ibarra Ibarra si se hubieran sumado también al partido socialista unificado hubieran sumado sus votos que hubiera sido una migaja ¿no? pero hubiera sido otro dos por ciento hubieran alcanzado el cinco seis por ciento de votación que no servía para nada pero bueno porque por el otro lado el demócrata mexicano se emparentaba más con el social demócrata eran como de derecha dos y tres de izquierda ¿no? tres partidos pero si ellos se hubieran sumado a Acción Nacional que también es de derecha le hubieran dado dieciocho diecinueve veinte por ciento que tampoco iba a alcanzar pero desde ahí podían haber buscado alianza a los partidos había tres de izquierda y tres de derecha contra el de aparentemente centro que tenía siendo el PRI entonces ¿cómo no buscaban alianzas en un momento dado y a candidatos más atractivos? pues bueno entonces aquí precisamente si hubiese hubido un candidato fuerte hubiese modificado la proporción pero el votante no veía alternativa viable y quiso creer en la renovación moral de la sociedad que era el lema de Miguel de la Madrid que proponía de la Madrid la interpretó como una declaración de guerra contra la corrupción la gente quería un gobierno decente verás un gobierno firme pero autocontenido y esperaba el desagravio para eso descubrió el valor del voto porque de alguna manera pudo jugar un poco la gente le doy más acá a diputados a senadores con otra corriente política y le doy a este otro la presidencia o sea jugó con esa situación y ya se venían tiempos en que iba a empezar así a ser nuestra sociedad de alguna manera porque ahora ocurre ya una diferencia muy marcada que empezaremos a comentar en las siguientes lecciones que yo pretendo sean ahora semanales nada más así que los espero la próxima semana en la elección número 13 en que abordaremos la elección de mil novecientos ochenta y ocho elección de la ruptura muchas gracias este por su fina atención reviso si hubo aquí alguna algún detalle de la anterior esta es la anterior es que no se ha recargado la la última y este pues si tengo por aquí dos pero que no detecto sus 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 nombres así que me disculparán porque no no me aparecen fácilmente las personas que me hicieron el favor de de sintonizar y que a lo mejor son algunos más seguimos en esta dinámica y ahí la llevamos vamos a pasar ya al ochenta y ocho ya viene la recta final rumbo al veinticuatro y además les digo todavía el remate de toda esta serie va a ser uno dedicado al futurismo en dos mil treinta así que muchas gracias por su compañía y pues por aquí nos estamos en contra de toda esta serie de toda esta serie Gracias.